Muy buenas tardes ¿Cómo están? Hacia cero, muy buenas tardes me encuentras en el festival SPIC aquí con Boyz Caramel ha hecho una muy buena representación el día de hoy, así que vamos a conocernos un poco más de Boyz Caramel ¡Mario! 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 ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! Somos Boyz Caramel en un grupo que tiene una trayectoria de 10 años en arte hip hop y estamos muy agradecidos ¡Mario! 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 ¿Cómo le podemos seguir a Boyz Caramel? ¿Qué redes sociales que nos encontramos? Nos pueden seguir en Instagram, Youtube, Twitter, Twitter, Twitter... Todos con el nombre de Boyz Caramel Ahí pueden ver los videos de toda la trayectoria que nos vemos en el canal ¿Qué es lo que se dice? Unos eventos para Boyz Caramel Que se están viendo Bueno, actualmente tenemos una computadora de reclutamiento para los chicos, los chicos que quieren un Instagram ¡Docos chicos atentos! ¡Están buscando, pensando en el video! ¡Mario! Unas palabras para hacerse, o por favor, de todo el grupo Más de todo, ¡Mario! 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 ¡Mario!